En las noticias de hoy les presentaremos la buena onda de nuestro equipo. Los últimos titulares, estas son nuestras noticias. No puedo creer que nadie se interrumpió. Eres insoportable. ¿Cómo me dijiste? Ya me escuchaste. No, no te escuchaste. Sí, me escuchaste, pedejo. ¿Pede? Me escuchaste. No. Sí. Te dije que no. No puedo creer que nadie se interrumpió. Eres insoportable. ¿Eres insoportable? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Esto es ridícula, ¿eh? Esto es ridícula. Ridículamente, pero ya... ¿Tú tenías el amor en el teatro? ¿Sabes quién? Yo fui... Yo soy... La de este yaki. Y tengo que ponerse en el trabajo. Porque yo fui... A lo mejor, hasta ahora, la de Spanish. No, vosotros no. Porque tengo ahí... El diploma. ¡Al aire! Muy grande de mierda. Qué loca. ¿No es quién estaba hablando? Es una conversación de mayor. ¿Qué? ¡Al aire! ¡Carpeza! Estamos en el canal de los niños. No puedes decir para la brota. Sí, te anda. Sí, te. De tu mano. ¡En piedad de la cuota! No, no. No, no. Sí, te anda. ¿Pero el papel no es higiénico, no o...? A ver, es que son las fotos. Después de que se apreste el mío. Vamos a ver. Quiero dar al aire, porque si no la cama no entiendo. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Está muy lejos, pero bueno. No es lejos, porque si no, no se prendan las arrugas. Yo tengo arrugas, ¿vale? Claro. Pero vuelvo a decir que tiene lloro. A ver, diga al aire. Pero ya lo dije. No, pero diló, porque si no, no le da mala limpieza. No, porque no sabe cuando se ha balado. No, pero no se lo renuncia ni bien. Bueno, vamos a ver. Las noticias de hoy son. Que explota una bomba en el cementerio, y aparecen dos muertos. ¿Qué es esto? ¿Qué nos puede decir la noticia, por el amor de Dios? Es una vaca, porque... A ver, que está ahí, disculpa. No, pañá, no. Tú sí dices, no, pañá. Tú sí dices, no, pañá. No puede ser así. Quieres callártelo, mi amor de Dios. Y se agachar, toma, pero... No, para que hagas lo demás, pues. Por otro lado, un grupo de jóvenes que practicaba la dictación por el esforzado, porque... ¿Por qué para el esforzado? Pero eso no acabas. Antes de iniciar la competencia. ¿Por qué para el esforzado? Porque sí. ¿Por qué? A ver, porque... ¿Sabes que este baile del caballo te está muy de moda? Sí, sí. Bueno, entonces, si se pusieron a bailar, porque claro, él ve tantos animales, al parecer, se los motivaron. Pero, sé que está de moda en las partes, ¿no? No puedo decir esto. No puedo decir esto. Todo el día de sábado, me parece que fue... Lo baile en la discoteca. Es muy, muy fácil. ¿Te lo enseño? Sí. Música más. Oigan, que estamos en el aire. Pues eso, da igual, ¿hom? Música más. ¿No te pagan igual? Womp, womp, womp. Womp, womp, womp. Womp, womp. Womp, womp. Womp, womp. Womp, womp. Ya corten, no, Marín.